La Comisión Directiva de la Escuela de Fútbol Infantil del Club Central Córdoba de Santiago del Estero les da la bienvenida a los hermanos argentinos que se presentan en esta sede para el primer torneo nacional de fútbol infantil Ferrito 94. Bienvenidos a Santiago del Estero hermanos de Argentina. Participan de este primer torneo nacional de fútbol infantil en la categoría A clase 1982 los clubes Central Córdoba de Santiago del Estero, Unión Santiago, Güemes, Mitre, Banco Provincia, Comunicaciones, Estudiantes, Estrella Roja, todos de Santiago del Estero, San Martín de Valleviejo de la provincia de Catamarca, Villa Mitre de Tucumán, Nueve de Julio de Rafaela, Unión de Sunchalis, Santa Fe, Old Boys de Tucumán, Villa Rebol Córdoba, Club Casino Termas, San José Tucumán, Las Palmas de Córdoba y Deportivo Colón también de la provincia de Córdoba, nuestro himno nacional. La provincia de Córdoba, Club Casino Termas, San José Tucumán, Las Palmas de Córdoba, Club Casino Termas, San José Tucumán, Las Palmas de Córdoba, ¡Gracias! 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 Espero que les abra su brazo para darles la bienvenida. A partir de este momento, nuestro mayor empeño y dedicación será que todos ustedes disfruten intensamente de este torneo. Y en nombre de todos los padres de la Escuela de Fútbol Infantil, Pablo Federico Díaz, del Club Atlético Central Córdoba, muchísimas gracias por participar. ¡Gracias! De un ferrito a un ocasional adversario. A ti, mi amigo, mi rival, o a lo mejor mi huésped, a ti van dirigidas estas palabras. A ti, que durante una semana estarás compartiendo muchas horas a mi lado. Que quizás estés habitando en mi casa. Que durante seis días serás parte de mi familia. Que ocuparás un lugar muy importante en mi mesa. Que serás el centro de nuestras atenciones. Quiero que sepas que yo te conozco. Que yo te conozco. Sé lo que sientes. Te comprendo. Hablo tu mismo lenguaje. Sé lo mucho que te gusta jugar al fútbol. Por eso quiero hablarte. Porque a lo mejor serás mi rival en algún partido. Yo sé cuánto quieres a tu equipo. ¿Cómo no voy a saberlo? Si yo lo quiero igual al mío. Sé cuántas fuerzas pones al disputar una pelota. Y muchas veces pones o recibes algunas piernas fuertes. Pero claro, sin ninguna mala intención. ¿Qué mala intención podemos tener nosotros si al terminar el partido estaremos nuevamente juntos sin acordarnos que ese instante éramos rivales? Pero, ¿te imaginas lo que piensan nuestros padres allá en la tribuna? Que quizás por una jugada fuerte de nosotros discuten y a lo mejor se dicen palabras fuertes. Qué difícil es hacer entender a los mayores el juego de los niños. ¿Cómo hacerles saber que en una jugada fuerte es producto del momento y que después todo volverá a ser como antes o mejor que antes? Por eso hoy quiero pedirte que hagamos un trato. Sí, así de simple. Un trato entre caballeros. ¿Y sabe cuál es? Vamos a tratar de no jugar fuerte por nuestros padres. Por nuestros entrenadores. Por nuestros amigos. Por nosotros mismos. Por todos los niños que hoy están presentes y a lo mejor quisieran ser ellos los protagonistas. Pero más que nada, por esos colores que hoy defendemos y que los llevamos muy adentro nuestro. Por nuestra querida institución. Es tan fácil lograrlo, sobre todo para nosotros. Que no sabemos de malas intenciones y que nuestro único deseo es jugar. El instituto santiagueño que dirige el profesor Miguel Serrano y que tiene su sede central en este club atlético central Córdoba presentará este esquema folclórico con 70 niños de su academia. ¡Aleluya! Te le cita la manga mota, tu ropita se están brota. Con la costa de salado, tus pantos van a estar leado. No te vistes por tu amor, porque nunca lo hallarás. Un consuelo a tu dolor, en el baile buscarás. Por eso el campo de Dios se lleva a tu corazón. Una vez que tú cantar, está todo una ilusión. Te le cita la manga mota, tu ropita se están brota. Con la costa de salado, tus pasos van a estar leado. Con un poco sonador y un violín sentimental. Un cienito al encordar, el baile va a comenzar. Y así te vean bailando lo que hay que haga amanecer. Como me tira la danza muy adentro de tu ser. Sabiendo que mientes, no te quedaría para que algún día mío fuera tu amor. Hasta que esto suceda, pues ya te dejo mi adiós. ¡Que venga la segunda! El Club Central Córdoba, la Comisión de Padres, mucho agradece la colaboración prestada a la intervención federal de Santiago Dresteros, a las intendencias municipales de la ciudad capital y la banda. Gracias a todos. Muy buenas noches y que disfruten de este primer certamen nacional de fútbol. De este sueño que ya es una realidad en Santiago Dresteros. ¡Suscríbete al canal! 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 El hombre heroico como figura, como figura del puño real. El hombre heroico como figura, como figura del puño real. Bueno, muchas gracias. ¿Lo vamos a tener que poner para allá? Vamos a cantar todos ahora. Así nos vamos despidiendo. Muchas gracias por la invitación. Mucha suerte a los chicos. Que Dios los bendiga siempre. Que Dios los conserve en toda su pureza y su interés. Cantemos todos Chacarra del Cardenal. Fuertes felicidades para todos. Más fuerte. Más fuerte. Más fuerte. Más fuerte. Más fuerte. Más fuerte. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos!